Hola amigos, estamos hoy en este gran día, estamos en un festejo con mi amigo, un superamiguito que tengo desde hace muchos años, él es mi amiguito Alexander, mejor conocido como el pequeño Alex, él cumple hoy 9 años y estamos aquí porque él nos invitó, porque nos vamos a divertir, ¿verdad que sí Alex? ¿Tienes a los niños que te van a divertir mucho? ¿Sí? Oye, ¿y qué esperas de tu cumpleaños? ¿Qué esperas? Que sea divertido. Que sea divertido, dice. Oye, ¿y qué nos vas a invitar en tu fiesta, hombre? ¿Va a haber un toro mecánico? ¡Órale! ¿Y qué más nos vas a invitar? A ver, pastel, ¿qué más? Comida, ¿qué más? Dulces, chicharrón, agua y muchas cosas, ¿verdad? Bueno, espero que nos acompañen en este video porque hoy celebramos los 9 añitos del pequeño Alex. Diles adiós, diles, 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 diles. Ahorita nos vemos, diles, diles, diles. Adiós. Adiós, eso. Adiós, eso. Adiós, eso. de aquí ha llegado nos vamos a divertir con jessy la maquilita y los un voto bien es un tiro pete está con ellos leyendas de verdad ahí viene el comisario siempre mejor pero es sólido mágico inquebrantable cuando hay problemas en la pravera yo soy su comisario eso fuerte aplauso para el rato de la mejor diversión pero antes voy a cantarles una canción eso judy qué bueno que estás aquí judy a ver vamos a poner acá el micrófono judy qué barbaridad la fiesta de cumpleaños es hoy sí verdad que hoy es el cumpleaños de alexander sí verdad qué bueno que estás aquí porque nos vamos a divertir esta tarde i boss light gira comandó estelar adelante comando estelar ¿Cómo ando estelar adelante? ¿Me escuchan? ¿Por qué no contestan? ¡Mi nave! ¡Rayos! Tardaré mucho en prepararla Voz de aquí, bitácora, fecha 4072 Mi nave se desvió en ruta al sector 19 He caído en un planeta extraño El impacto tal vez me despertó del persueño El terreno parece algo inestable No sé todavía si el aire es respirable Y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¡Hola! ¡Ya! 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 ¿Te asusté? Fue sin querer Lo siento Hola, me llamo Woody Era todo lo que quería decir Y además que ha habido una confusión Policía local Ya era tiempo Soy Voz Blackie, el guardián espacial Unidad, protección, universo Mi nave se estrelló por error ¿Sí? Fue un error ¡Cuidado! ¿Quién está ahí? Soy yo, mi chibolita ¿Verdad que sí, niños? Sí, soy yo, mi chibolita ¿Verdad que no se salió a esos centros? Sí Está bien, señores Pueden subir Soy Voz Blackie Vengo en paz Protejo a la galaxia de la amenaza de invasión del malvado Entradar Zor Enemigo jurado de la Alianza Galáctica Fuerte el aplauso para vos, Nayiri Y por la Woody Gracias Y gracias a todos por su gentil bienvenida Eso Oye, ven, 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 Alex Fuerte el aplauso porque ¿qué crees vos? Hoy es el cumpleaños de Alex ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Viva, señor! ¡Viva, señora! Que ritmo tan feliz, tan feliz, tan feliz Que es solo para ti, para ti, para ti Con este ritmo loco, que loco, loco está Si haces lo que digo, la pasará cerrada Vamos para abajo, abajo, abajo Y luego para arriba, arriba, arriba Nos damos una vuelta, la vuelta, la vuelta Y ahora todos juntos empezamos a brincar Brinca, brinca, con las manos arriba Haciendo el parabrisas, la pasada es genial Brinca, brinca, con las manos arriba Mueve la cinturita, no pares de brincar ¡Eso! Y vamos a ver ¿Quién quiere dar un premio? ¿Quién quiere dar un premio? ¡Más ganado! Brinca, 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 brinca ¡Más ganado! Con el rito feliz, muy feliz, muy feliz Te vas a divertir, divertir, divertir Está bueno para bailar y cantar y gozar La fiesta está prendida, nadie quiere parar Vamos para abajo, abajo, abajo Y luego para arriba, arriba, arriba Nos damos una vuelta, la vuelta, la vuelta Es una mascota, es un perrito y es un chihuahua Pero él es un perrito muy alegre, travieso, pulviento Tiene todo, todo, todo Pero sobre todo es mi amigo Yo voy a cantarles una canción que yo se la quiero dedicar a Alex Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie Porque esa canción, esa canción se la escribimos a mi perrito hace dos años aproximadamente Y mi perrito se llama Globo Esa canción es para bailar y cantarla ¿Les gustaría cantarla conmigo? ¿Sí? Hora después, miren, hay una parte que es un coro Y habla sobre que él es hermoso Y luego el coro dice Oh, oh, oh Esa parte de oh, oh, oh Ustedes la van a hacer A ver, háganlo Y yo digo, él es hermoso Oh, oh, oh A ver, háganlo Oh, oh, oh Más fuerte ¡Eso! Excelente Quien yo vea que cante bien padre esa canción Se lleva una pelota, ¿ok? ¿Estamos? Y bailen bien padre los pasos de mi amigo Oh, oh Y es mi amigo Oh, oh, oh San, 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 san como un globo Porque ese día la venido a jugar San, 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 san Y miran como un globo Porque ahora vamos todos a bailar Moviendo las colitas si te quieres divertir Las manos hacia arriba comenzamos a aplaudir Girando por un lado, dos salto hacia atrás Te juntillas adelante con un salto y termina Sa, 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 san, san como un globo Porque ese día la venido a jugar San, san, san Y miran como un globo Porque ahora vamos todos a bailar Moviendo las colitas si te quieres divertir Las manos hacia arriba comenzamos a aplaudir Girando por un lado, dos salto hacia atrás Te juntillas adelante con un salto y termina ¡Uh, uh, uh! ¡Que nos escuchen de buen aplauso! ¡Vamos! Cuando llego de la escuela y hace ruido el portón Te dijeron que está ahí, es mi amigo más feliz Audeando y chillándome comienza a ganar Yo decía esperando nuestra hora de jugar Él es hermoso, oh, oh, oh Muy cariñoso, oh, oh, oh Algo frugoso, oh, oh, oh Y oloroso, oh, oh, oh Es un canino, oh, oh, oh Está divertido, oh, oh, oh Se llama globo, oh, oh, oh Y es mi amigo, oh, oh, oh Sal, 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 sal con un globo Porque en este día la has venido a jugar Sal, 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 giramos mi globo Por servicio ahora vamos todos a bailar Moviendo las colitas si te quieres divertir Las manos hacia arriba comenzamos a aplaudir Girando por un lado, dos salto hacia atrás De su vida hasta adelante con un salto y termina Sal, 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 sal con un globo Porque en este día la has venido a jugar Alex, cierra tus ojitos y pide un deseo, ¿ok? Y a la cuenta de tres te vamos a echar una super porra, ¿estamos? Una, dos ¿Ya está tu deseo? Ya Y... Tres Chiquitibuna, la bim, bong, bong Chiquitibuna, la bim, bong, bong Al avión, a la bong Al avión, a la bong, a la bong, bong Alex, Alex, ron, ron No, hombre, nunca vas... Ah, bravo Ahora sí, una mordida, Alex, ¿eh? A ver, ¿de cuál piso quieres? ¿El de arriba o el de abajo? Ándale, una mordidita chiquititititita Ándale, ¿sí? Mira, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú, pa allá atrás? Ándale, sí, ya vi, ya vi, yo te cuido Yo te cuido, yo te cuido A ver, una mordida aquí Chiquita Ah, bueno, prueba tu pastel entonces con tu dedo Con tu dedo, prueba tu pastel A ver, ahí está ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Él es hermoso, oh, 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 muy cariñoso Oh, 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 algo frugoso, oh, 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 y oloroso Es un gran vino, tan divertido Se llama globo y es mi amigo Pichibolitas, Pichibolitas Soy tu amiga, animadora y cantí De Cerro Azul, Veracruz, México Para todos los niños del mundo